Es periodo y yo me levanté súper temprano para sacar los potecitos de la refri Porque obviamente no se los vas a dar sacando de la refri congelados Entonces con una hora que los saques o hora y media que los saques de la refri Se quedan a temperatura ambiente normal Y ahora sí, ya las niñas no están probadas ¿Qué tal Maya? Lara, ¿tú? Me encuentran gatos en esta casa en todos lados Yo vengo a cambiarme ¿Y tú? ¿Aquí? Mi Kikita, mi Kikita Casa limpia Ya las niñas guardaron sus juguetes Tendieron sus camas Acá Tienden las camas ellas Ah, no es perfectísimo Porque si levanto Desayunar algo simple Sería con leche nada No voy a cocinar porque sobró mucha comida ayer Así que comeremos lo mismo hoy día Y ¿Cómo es la dinámica? Acá Usualmente lo que hago es dejar mi celular en el cuarto de juegos Y en el cuarto de dormir Y les pongo la canción A guardar A guardar Cada cosa en su lugar Y ellas solo guardan, guardan, guardan Y cuando ya están limpios los cuartos Yo pregunto ¿Ya puedo pasar a barrer? Sí Hasta ahí Sin ¡Gracias! ¡Gracias!